¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, Yuya, Yuya. Estoy súper contenta de estar otro viernes más con ustedes, mis guapuras. Dios, Dios, ya llevan años conmigo, de verdad, muchas gracias. Yo sé que la mayoría están descansando en sus casitas a gusto, unos se fueron de vacaciones, de verdad, no saben cuánto los envidió, de verdad. Están disfrutando el verano a todo el esplendor, de verdad, se lo merecen guapuras, de verdad, que se lo merecen. Pero déjenme les cuento, déjenme les comunico que ya se acerca el regreso a clases. Pero la verdad que eso también está chido guapuras, hay que aceptarlo. Yo déjenme les cuento que era la fan número uno de todo ese proceso de regresar a clases. O sea, de que llegas, le chismeas a tus amigos, de que, hey, tú quisiste en tus vacaciones y te parabas y contabas, yo hice esto, yo nunca hacía nada guapuras y me daba pena porque todo será... Yo me fui y yo, chico, me quedé en mi casa, siempre, te lo juro. Algo que me fascinaba, o sea, la Yuya más fascinada de la vida era como el hecho de juntar los materiales que iba a utilizar. También puedes reciclar algunos o la mayoría, o sea, todo lo que se pudiera, la Yuya y la tía Gaby lo reciclaban. Y Dios también, los zapatos, o sea, los zapatos de la escuela. Me acuerdo que, bueno, yo siempre utilicé uniforme, no, o sea, de verdad, siempre, siempre. Lo único como que teníamos libertad de utilizar como queramos era los zapatitos. Entonces yo fan, fan de elegir los zapatitos. Y hoy les voy a enseñar tres ideas para decorar nuestros cuadernos que están súper, súper, súper chidas y rapiditas de hacer. Fáciles. ¡Ay, Dios santo! Ay, me espanté, de verdad. Son súper, súper, súper fáciles de hacer, pero son divinas. Ah, también les voy a enseñar qué zapatos de escuelita yo utilizaría y quiero que me compartan ustedes también cuáles les gustan más. Y ya, guapuras, creo que en este video me emocioné, hablé demasiado, pero ahora sí vamos a empezar. Esta idea definitivamente es mi favorita porque es sencillita, no sé, me gusta mucho. Y aparte tú le puedes agregar los colores que más te gusten. Está perfecta y preciosa. Y lo que vamos a necesitar son cuadernos, papel craft, unas tijeras, cinta adhesiva, cinta mágica, un lápiz, una regla, algunos pinceles, brochitas, pinturas de tu color favorito. Yo, por ejemplo, elegí algunas que van en las mismas gamas. Lo que hice fue tomar un cuaderno comúncito y corriente y lo que hice fue forrarlo de papel craft. Yo, por ejemplo, lo forro así de que le doblo las esquinitas, después por los lados, arriba, igual del otro lado. Le pongo la cinta adhesiva. Y ya vieron, a mí me había quedado como que el exceso de la vida, entonces lo corté y ya lo doblé. Igual las esquinitas las puse así nada más para que no se viera como muy voltudo, voltoso o gordito. Y ya vieron, queda así súper sencillito, podemos comprar nuestros cuadernos básicos y forrarlos bonitos. Yo aquí, por ejemplo, tomé la regla y me di dos centímetros y un centímetro, dos centímetros y un centímetro y así hasta terminar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado para poder unir las líneas, o sea, para que esto nos quede derechito. Tú lo puedes hacer de las medidas que prefieras, pero yo me acomodé con esta. Y lo que vamos a hacer va a ser unir los puntitos de un lado y del otro, haciendo líneas y así hasta llegar la parte de hasta abajo. Ya que nos quedó algo así, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra cinta mágica. Es cinta adhesiva nada más que como no tiene como que tanto pegamento. Vamos a cortarla a la mitad y lo que tenemos que hacer es quitarle como el exceso de pegamento para que nuestro cuadernito no se vaya a destruir. Y de la parte que está derechita, ¿ya vieron? O sea, de la parte real de la cinta adhesiva, no del centro que cortamos. Vamos a pegar siguiendo la línea y también por la parte de abajo. Y eso fue lo que hice en todas las rayas. Lo corté a la mitad porque si no mi cinta adhesiva estaba como muy gordita, entonces se salía de mis rayas. Ya que nos quedó algo así, lo que hice fue ir pintando los espacios grandes, obviamente con nuestra pintura. Yo quería que fuera como un degradado, entonces de que le puse blanco, después le puse una más clarita. Ah, con un pincel este delgadito puedes como guiarte para los lados si es que se te dificulta un poquillo. Y prácticamente eso es lo que hice. Tú puedes comprar dos pinturas, una más fuerte y una blanca y las vas combinando por si no quieres gastar mucho. Entonces esta idea es súper sencillita y no sé, me parece que sería precioso. Tú puedes elegir los colores que quieras, no sé, está bien bonito, no sé qué les parece a ustedes. Yo por ejemplo mezclé algunos colores para que ya en la parte de abajo fuera el color más oscuro. Y algo así es como nos queda. Yo sé, yo sé que esto se ve un desastre, pero déjalo secar un ratitito. Y ya después con mucho cuidado vamos a quitar la cinta para que no se vaya a romper nuestro papel. Entonces con mucho cuidado quítalo y así es como te va a quedar. Esta idea me fascina porque creo que se ve muy muy limpio, igual y lo puedes ver de colores y así vas a identificar las materias. Y la verdad es que está bien bonita la idea, también hice una rosita que se ve bien bonito. ¿Qué les parece, les gusta? Esta es mi idea favoritísima. Yo digo que este es el cuaderno peluchoso porque en realidad está muy suavecito y rico y es lo más, lo más fácil de hacer y se ve bonito. No sé, si a ustedes les guste, está bien padre la idea. Necesitamos un cuaderno, puede ser el que sea, te digo que igual no tienes que gastar muchísimo. Necesitamos unas tijeras. También necesitamos un poco de pegamento, bueno, silicón. Silicón caliente, silicón frío. También utilizamos limpia pipas de diferentes colores. Esto es muy baratito, muy baratito y se ve bien lindo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a hacer tiras y pegamos un limpia pipas y ya nada más quitamos los excesos. Otra tira y limpia pipas. Otra tira y limpia pipas. Realmente ya vieron que rapidísimo, nada más es como tener un poco de paciencia, pero es fácil, fácil, fácil porque te vas a ir guiando con los mismos limpia pipillas que estamos pegando por ahí. Cualquier exceso lo cortas y listo. No sé, está bien bonita, yo estoy fascinada. ¿Qué les parece a ustedes? Igual ya vieron que aquí hice otro de otro color. ¿Qué les parece esta idea, guapuras? ¿Cuál les está gustando más? La textura está deliciosa, deliciosa, deliciosa. Esto podría ser literalmente una almohada. Está muy rica y bonita, no sé, me encantó. Y ahora vamos con el cuaderno de puntitos. Está bien bonita. Esa es mi segunda favorita, este que es el número dos para mí. Y es bien fácil de hacer, lo único que necesitamos es papel del color que tú prefieras. También necesitamos unos cuadernos, los que consigas o tengas por ahí. Imágenes de letras, números, animalitos. Los animalitos se ven bien lindos. También necesitamos unos plumones permanentes del color que tú prefieras. Un poco de cinta adhesiva de tijeras. Y vamos a hacer lo mismo que en el primero. Obviamente lo vamos a forrar. Yo elegí esta rosita porque me gusta mucho. Igual tú puedes forrarlo de la manera que te guste y sepas. Yo no soy muy buena, pero si te guías con esta te va a quedar bien bonito y es sencillo, sencillo, sencillo. Cuida como que quede bien estirado, o sea, que no quede como bolitas o inflado. Y lo que tenemos que hacer es cortar nuestro animal. Nuestro animal. O bueno, la letra, lo que hayas elegido. Y con nuestra cinta adhesiva, sin tanto pegamento. Igual lo puse en la piel para quitarle un poco. Lo vamos a pegar en el centro o en la esquina o en donde tú prefieras. A mí me gusta cómo se ve en el centro. Y lo que tenemos que hacer es hacer puntitos, 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 puntitos. Lo que está pegadito a la letra o al animalito, intenta que sean puntitos, que estén juntos. O sea, lo que a mí me gusta es que no sean los puntos perfectos siguiendo un orden así. Lo pueden hacer revuelto y ya como que en las esquinas o de llamas afuera, que sean como muy separados. Que no estén tan juntitos. El hacerlos juntos en el centro es para que se entienda muy bien la figura. Ya que está listo, vamos a quitar lo que pegamos. Yo aquí hice un elefante que se ve precioso, precioso. Igual hice una letra. Y algo así es como nos quedó. Está bien chido, bien chido. Igual y no sé, puedes poner las letras de tus mejores amigas o de las materias o del grupo en el que vas. No sé, está bien bonito. Igual puedes hacer una estrella, un espacio, una luna. No sé, esta idea es como para que tú te pongas súper creativo. Guapuras hermosas, espero que les haya gustado este tutorial. Muchos me preguntan por la Conchita. Conchita que está dormida. No sé, está muy dormilona el día de hoy. Concha es tremenda, pero de verdad siempre me preguntan por ella, pero anda de aquí para allá. Entonces luego no es... Mira, pero hoy... Ay, concha. Y aún así como les estaba chismeando en los zapatos, yo me acuerdo que en la escuela de verdad yo todos los años usaba los mismos. O sea, el mismo modelito, todo igual. O sea, Yuya parecía como retrato. Y algo que me parece súper padre, el otro día estaba viendo como que ya hay para todos los estilos. Andrea me regaló unos zapatitos y se los quería compartir. No sé, yo quiero conocerlos más y que me cuenten cuál es su estilo y así nos vamos conociendo. Yo también les voy a decir cuáles me gustan más. Y sí, obviamente, sobre todo, ustedes usen siempre, siempre, siempre con lo que se sientan más cómodas y con lo que se sientan felices. Da igual que mientras se sientan cómodas, creo que esa es la idea. Con ustedes, el par número uno. Estos se me hacen chidos. O sea, cómodos, femeninos. El par número dos se me hace como completamente femenino, ¿sabes? Tiene un poquito de tacón. Para las niñas que les encanta el tacón, esto es de ustedes. Esto es para ustedes, ilusión para ustedes. Y ahora ya vamos con un estilo más yuyesco. Bueno, yo sí me identifico con estos. Yo cualquiera de estos, yo hubiera sido la yuya más feliz en aquellas épocas. Primero tenemos estas botas, están súper chidas. Número tres. Nice to meet you. De verdad, están bien padres y cómodas. Yo sí, esas, creo que estas yo son las que elegiría. Y el número cuatro. Estos zapatos me encantan, de verdad. Estos yo los voy a utilizar de que para cualquier ocasión. No sé, como que van con yuya, ¿sabes? Me gustan un buen. Guapuras, pónganle en la parte de abajo cuáles son los favoritos. ¿Cuáles pondrías en tus bellos y preciosos pies? Y obviamente yo sé que ya los he de tener hasta por acá, por acá, por acá. Porque siempre les digo que suban sus fotos. ¿Sabes qué verdad me hace muy feliz? Como que el hecho de saber que lo que les estoy compartiendo les gusta. De verdad que me hace sentir feliz, feliz. No se olviden de utilizar el hashtag verano guapo. Guapuras, ¿se hacen algún cuadernito de estos? Mándenme una fotito a cualquiera de mis redes sociales que yo te las voy a dejar justo aquí abajo. Tú ya sabes perfectamente bien, perfectamente bien cuáles son mis redes sociales. Pero luego he visto que hay yuyas usurpadoras que no soy yo. Entonces mejor te las voy a dejar. Tengo este, que es el Facebook. No, ahí sí me la paso echando el chisme. De verdad, así todos los días ahí casi casi ando como pegada. Tengo Twitter, que obviamente ahí se me sale el cursi. Tengo un Instagram, que obviamente subo fotos o mis cánticos madrugaderos cuando no puedo dormir. Y tengo Vine, que ahí subo cualquier cosa que hago en el momento. Me quiero abrir un Snapchat, pero todavía no, creo que no sé muy bien. Como que todavía no, se me olvidó mi contraseña. Pero bueno, X, ya luego la voy a investigar y por ahí andaremos en Snapchat. Muchas gracias de Guajuras por ver este video y por hacerme tan feliz y por apoyarme tanto, de verdad. De verdad que les dejo todo, todo, todo. Gracias por ser tan chidos, de verdad que yo sé que hay muchos youtubers, pero yo soy la más afortunada de tenerlos a ustedes. De verdad, se pasan. De verdad que la vibra que me transmiten es súper bonito. Estoy hablando demasiado en este video. Les mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos, microscópicos en sus parpaditos. Y muchas, pero muchas, 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 muchas letras de amor. Letras, hoy no son letritas, son letras. No sé qué pasa con estas cosas que les enseñé. Que la piel de verdad queda como suave, hidratada, sin ser grasosa. Estas ideas son encantadoras, deliciosas, guapas. Lo tienen que hacer sonidas, rápidas. No es como que les iba a enseñar la vida entera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.